¿Qué tal gente de Rancho? Recita Campirana, agricultores y ganaderos gente de las ciudades públicos en general. Yo soy Jorge Ramos Parrimeño, saludándolos de aquí, de Rancho y para Rancho, una vez más amigos de siempre. Donde les vamos a ir compartiendo videos sobre la agricultura y la ganadería. Pues como siempre andamos a las carreras, porque se va a cargar un lotecito de 100 becerros y becerras, una jaula, y vamos para allá. Pues este ganado se va a cargar con mi amigo Nacho Vallarta. Él se ha dedicado a este negocio de la compra y venta de ganado. Ya por varios años, su acopio se llama Acopio Vallarta, compra y venta de ganado. Y ahí va a haber ganadito a la orden, lo que es becerro de desarrollo, becerra, toretes para engorda y pues vacas o becerrada para queadero o vaquillitas, que alguien necesite vaquillitas para queadero. Y por ahí les voy a compartir mi nube de teléfono y si alguien necesita de esta línea que se está manejando ahí con él, pues ahí vamos a estar a la orden. Vamos esperando la jaula para para cargarla. ¡Vamos! 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 Vamos a pasar lo bueno, voy a traer la libreta ahí. ¿Sí? ¿Por qué viene apuntadito ahí? ¿Vaya la blanca? ¡R, R, R, R! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Pura muñeca! Esto es por las becerras. Esto la van a cargar por las becerras y luego lo que le que pa de becerros. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Hable, hable! ¡R, R, R, R! ¡R! ¡Rier! ¡A la mañana! ¡R! ¡J croce en la mañana! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡R, R, 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 R! ¡R, R! ¡R, R! Ahí viene el cementerio, ah es Kiki Vamos allá, vamos allá Erre, erre, erre Erre, erre, erre Cuéntales ahí, vamos a pucharle aquí, o vamos allá Sí, ahorita Vamos le echando allá Voy a dejar ahí pelar la pesada Vamos allá, que se llene el corredero Lo llenamos de una vez Es que van a pesar, verdad Va a pesar Vamos allá, vamos allá Erre, 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 erre Erre, erre, erre Erre, erre Erre, erre Erre, 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 erre 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 Erre, erre, 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 erre Erre, erre Erre, erre, erre No, no, loco, todo está Vamos allá, vamos allá Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Ya casi se completa Se le van a meter 100 de este peso En promedio están entre 200 y 250 Vamos a ir a pasear muñeco ¿Cuántos le faltan, primo? ¿Cuántos van? Con puños, ¿qué? Otro día No faltan tantas ya ¿Cómo vas a llamar? Van 82, 50 de estos ¿82? Sin contar los de abajo Aquí son dos divisiones, primo, ¿cómo está el rollo? ¿Cuánto le comete aquí abajo a Becerra, chica? 40 ¿Y arriba? 40 y 40 12 y 13 y más o menos 12 y 13 y a 25 ¿Cuántos van a ir atrás? Sí ¿Hay bien? ¡Jos! 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 hasta el cuaderno de enfrente llenecita quedó full ahí está 100 ya va a su destino ahí está ya estos 3 amarillos y los 2 grandes estos ceros grandes se van a ir a la engorda estos los vamos a pesar también también este se va también Lupe también se va 7 11 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 12 13 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 19 20 20 21 21 21 22 23 22 23 23 22 23 24 24 24 ¿Qué número trae este? 58 y 6 3.52 58 y 15 58 y 15, vámonos 3.36 23.93 3.50 3.50 ¿Cuánto va a pasar? ¿De botella o de cocas? ¿Ustedes digan? A ver, férate, Nacho ¿Sabes qué, Lupe? ¿Quién más? Yo le voy a 3.70 Yo le dije 3.80 Yo le dije también 3.70 Pues a ver 3.70 3.70 ¿Qué tal? Peacocas Peacocas ¿Qué pe... 10.48 10.48 Pero el parque grande 11.85 11.85 11.85 11.85 3.19 12.85 Vamos, pues sí, llegó a 300. Ya lo vi chiquito. 3.5. Es que iba a pesar de 370. Ahí está el lotecito. Este se va a ir para gorda. ¿Se va a dar a la gorda, Beño? Para las cocinas. Muy bien. Primero es que van a ocupar el embudo. Erio, erio, erio. Vámonos a la gorda. De aquí se fueron de a 350 y van a regresar de 700. ¿Verdad, Nacho? Así es. Así es, güero. Hace la vuelta redonda. Vamos allá, vamos allá, erro, erro, erro. No, métalos por allá. Erro, erro, erro. Erro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!